Se pongan de pie, pongan... Acá está, acá está. Aquí está, acá está. Partiendo por el hombro, chicos, ¿ah? Ya, acá está. Atención, entonces estamos listos. Lo que pueda Sebastián con ánimo. Aquí tenemos que irnos mirando a estos caballeros. Ya, ahí está. Un, dos, tres, que suene la música. Ok. Buena persona. 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 Sona, Sona, Sona Sona, Sona Sona, 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 Sona Sona, 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 Sona Sona, 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 Sona Sona, 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 Sona Sona, 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 Sona